¡Ey! Muy buenas gente, estamos en un nuevo vídeo, en este caso estamos en tomar la bandera, que ya no es lo de siempre Y bueno, pues vamos a intentar hacernos una partidita, ¿no? Vamos a estar con la cuenta de Hardbike29 Que es la cuenta con la que ya expliqué el otro día que iba a hacer Y bueno, yo solo digo que lo que quiero hacer En el canal, es lo que comenté el otro día Lo de... he pensado en... bueno... ¿Qué? ¿Se me ocurre algo para decir algo? Bueno, pues me gustaría hacer eso Me gustaría hacer eso, me gustaría hacer lo de... Lo de... pues eso, tío, madre mía Me gustaría... subir... una serie de Ark en Playstation 4 con lo que son mis... Mis compañeros... de equipo, o de... Que no me puede matar a mí, tío Pero que... es que de verdad, que flipo, tío Bueno, hemos ganado esta ronda Que creo que es la primera, pero bueno, vamos a intentar... Ganar más, ¿no? Bueno, pues me gustaría subir una... Una de esto de... Que caiga rápido, que caiga 3, 2, 1... No, tío, no, 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 no puede ser Soy mongolito, tío Es que soy tonto, soy tonto, soy tonto, tío Soy muy tonto, soy tontísimo, tío Soy muy tonto Bueno, pues me gustaría subir una serie de Ark on... De Playstation 4 con mis compañeros o mis amigos y... No sé si habéis comentado bien... Lo que es... Ese... Ese... Vídeo en el que dije que quería hacer eso Porque, más que nada, lo he grabado hoy Y lo estoy... estoy grabando este vídeo Siguiendo... El... Siguiendo al del otro Y bueno, pues me gustaría hacer eso, ¿no? Supongo que mañana me leeré los comentarios y todo eso Y ya sabré lo que... Lo que queremos, ¿no? Lo que queréis Si queréis eso o no Me estás contando... Me estás diciendo eso, ¿no? Que no le ha dado ni una bala O sea, que le he dado Y la última bala no se la he dado O sea, que sí que se la daba Pero no se la he dado A lo falso Ah, muy buena esa Están haciendo la de... Que ataques tú El otro equipo O sea... Ataca tú Que nosotros defendemos Esa es la que están haciendo A ver, no creo que me vaya a salir esto Pero se intenta Se va a intentar, ¿no? Compañeros Voy yo Voy, 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 voy Voy a tirar el UAV Ahora Voy a esperar un poco Madre mía, tú No tendrán cargas y todo, ¿no? Ahí Vamos a tirar el... Paquete Que ahora sí que me da tiempo Y bueno, pues vamos Eso es lo que quería hacer, ¿no? Se me da muy mal comentar, tío Ya lo dije el otro día En el otro vídeo Vale, tenemos la bandera La han matado Vale, voy a tirar el Hellstorm No lo voy a tirar ahí No creo que vaya a matar a nadie No, así es que es normal Hemos capturado la bandera enemiga Recibido Están contra la pared Aprovechen la ventaja Bandera enemiga obtenida Uy Uff Estoy sin balas Y no tengo carroñero No puede ser Bueno, hemos ganado Así que Creo que Ya está, ¿no? Tienen 5 minutos cada ronda, tío No puedo hacerme No puedo haberme hecho 7-3 solo O es el primero que llega a 3 No entiendo Bueno, pues Nada No me acuerdo Ni de cómo era esto Pero bueno Espero que os haya gustado Suscribiros si no Oh my Que me ha entrado aquí No sé lo que me ha entrado Espero que os haya gustado Suscribiros si no lo estáis online No me sale, tío No me sale, no me sale Espero que os haya gustado Suscribiros si no lo estáis online No estaría mal Y hasta la próxima Ahora sí Ahora sí Madre